Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Orul y Borul, Orul y Boya, Orul y Bocheche. En el día de hoy vamos a hablar de Juan y Chorpe. El 11 con el 8. En IFA, Juan y Chorpe. Vamos a hablar de la historia de dos amigos que se llevaban muy bien. Dos amigos inseparables. Y el IFA se atravesó en el medio de los dos amigos. Hecho. Hecho en este signo. Lo que se dedicó fue a hacerle daño y maldad. Y hacerle daño de grande y por justo. Fue lo que hizo Hecho en este camino. Había dos amigos que se llevaban muy bien. No discutían, no se fajaban. Se entendían de lo mejor. Hasta ese día que Hecho se... Que pudieron ver a Orul. Y Orul le dijo que iba a existir una persona. Que iba a hacer todo lo posible. Porque se separaran. Porque se disfrutaran. Y... Eh... Ojuani Chorpe. Le dijo que no. Que eso no podía ser. Ojuani Chorpe era Orul. Ojuani Chorpe era Orul. Lo que... En los amigos era uno que era Ojuani Chorpe. Y el otro era Babá y Orul. Es parecida. La historia que estoy haciendo. Es parecida a esa historia. Y Hecho se metió en el medio de los dos. Y vio a un amigo. Que estaba peinado por la parte que no veía. El otro amigo de Orul. Y entonces por la parte que veía. A Ojuani Chorpe. Al amigo lo veía despeinado. Y entonces yo le dije. A Ojuani Chorpe. Oye. Viste esa persona que está ahí. Que bien peinado. Y que lindo. Y que hermoso. Y que elegante se ve. Y dice. Ay compadre. Este siempre está. Ese tipo está mal peinado. Y eso ya empezaron. Y ahí vino la discógnita. Y a partir de esa discusión. Quedamos separados. Y en el enemigo. Por siempre. Por eso. Aquí. En este orden. Hay que darle. Que comer. Ha hecho. Como un gallo. Y analizar. Quien viene. Por lo que dice. Esta historia. Hay que analizar. El que viene de la calle. Puede tener. La energía negativa. Y entonces. Es el que tiene. Hay que hacerle. Uy. Que tiene que buscar. Y darle. Que comer. Ha hecho. Para evitar. Situaciones. Que hecho. Le va a crear. Trastornos. Y dificultades. En el andar. De su vida. Eso es lo que predica. Esta historia. Pero cuando. Miramos. O. Una persona. Es un signo. De. Pocos amigos. Es un signo. Donde. El lenguaje. Siempre se va a atravesar. En el camino. De la vida. De alguien. Donde uno. Tiene que analizar. El camino. A seguir. Con respecto. Al lenguaje. Uno. Tiene que preguntar. Y consultar. Y consultarse. Con Orula. Le voy a hacer esto. A hecho. Le voy a dar. Que comer. A hecho. Lo que determine. Orula. Para darle. Para hacerle. A hecho. Para que. Hecho. No se atraviese. Y. Le rompa. Las amistades. Y. Quede. Enemitado. Para siempre. De la persona. Eso. Predica. Ojuani. 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 la mujer entonces por eso uno trata por todos los mayores, cuando viene ese signo de ver las amistades hay que saber seleccionar a las amistades, a los amigos a los que visitan la casa eso predica Juan Echorbe yo recuérdense que yo hablo una historia, no la digo completa analizo la historia a mi manera la dejo abierta para que otros babalados que oyen la historia porque esta historia me puede ser manifestada y expresada en el dice y va de varias formas está la historia de Iombe y Juan Echorbe está la historia donde el que era Juan Echorbe era Orula está la historia donde había una familia que era muy propria, ya eso es Juan Echorbe pero yo de Juan y Monosazo voy a hablar de la hormiga loca como ahora aquí estoy hablando los dos amigos inseparables y la quinta columna eso es lo que estoy hablando de Juan Echorbe ahora cuando termine este orden que lo dejo hasta ahí más o menos explicándole que eso es lo que predica Juan Echorbe Juan Echorbe debe de preguntar primero antes de ejecutar porque este me quiere quitar lo mío debe analizarlo y ser selectivo y aclarar bien esa situación es porque esta persona se quiere hacer porque dice que aquí la persona ve la malignidad de algún amigo de alguna persona conocida y entonces esta persona es hecho transformado en esta persona que crea estos trastornos y estas dificultades para la convivencia de la pared Juan Echorbe es un signo que se coge para burlarle a la justicia es un signo que se coge para romper matrimonio para romper grandes amistades se utiliza este signo de Juan Echorbe en Juan Echorbe bajó no en Juan Echorbe no bajó nadie entonces yo voy a hablar es una contribución es un signo es un signo es un signo